Cuando estoy en la prueba Aclamó a mi señor cuando estoy en la lucha Aclamó a mi señor cuando estoy en problemas Aclamó a mi señor y el señor me contesta Hija mía, aquí estoy Cuando estoy en la angustia Aclamó a mi señor cuando estoy yo enferma Aclamó a mi señor cuando estoy insegura Aclamó a mi señor y el señor me contesta Hija mía, aquí estoy Prometí yo cuidarte Si eras fiel, hija mía Prometí yo ayudarte En la angustia y dolor He escuchado tu llanto He escuchado tu angustia No desmayes, hija mía Que a tu lado yo voy Cuando estoy en la prueba Aclamó a mi señor cuando estoy en la lucha Aclamó a mi señor cuando estoy en problemas Aclamó a mi señor y el señor me contesta Hija mía, aquí estoy Hija mía, aquí estoy Cuando estoy en la angustia Aclamó a mi señor cuando estoy yo enferma Aclamó a mi señor cuando estoy insegura Aclamó a mi señor y el señor me contesta Hija mía, aquí estoy Prometí yo cuidarte Si eras fiel, hija mía Prometí yo ayudarte En la angustia y dolor He escuchado tu llanto He escuchado tu angustia No desmayes, hija mía Que a tu lado yo voy Tira, tu типа No desmayes Con Bar 맛 Primera Cuatro Tira, tu bitter En laura Con Bar En laura E Pretende La Mka